¿Qué pasa con los concursos públicos? 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 ¿Qué pasa con los concursos públicos públicos? ¿Qué pasa con los concursos públicos? ¿Qué pasa con los concursos públicos públicos? No las adjudicaciones. Entre la convocatoria y luego la adjudicación puede haber sensibles diferencias, ya sea porque el concurso se declare de desierto, ya sea porque haya una propuesta a la baja del concurso que se ha convocado, todo eso puede hacer que esas cifras cambien. Por otra parte, también los controles que realiza Infoadex, pues tienen algunas carencias. Lo que refleja Infoadex es lo que realmente se ha realizado y de ahí que se produzcan tan sensibles diferencias. Porque cuando hablamos de comunicación comercial siempre estamos hablando de eficacia y hablamos de resultados, pero cuando hablamos de comunicación pública pocas veces estamos hablando de eficacia y muchas veces estamos hablando de coste y de mayores ventajas económicas. Estas nueve tipologías que analiza el estudio vemos que el mayor número de concursos se tuvo lugar en publicidad general con 939, digital 510 y diseño y edición con 487. Por administraciones, el mayor número de concursos se tuvo lugar por los ayuntamientos, o sea 1610 concursos de publicidad convocados por los ayuntamientos con 309 millones de euros de presupuesto. Y se sigue en los 1094 concursos de empresas públicas con 574 millones de euros de presupuesto, es el mayor presupuesto. Hay que decir que estas empresas públicas, lo sabéis que son tantos de ayuntamientos como de comunidades autónomas como de la propia administración central. Hay una tendencia muy clara desde el primer estudio que hicimos a que cada vez haya mayor número de empresas públicas que son las que gestionan esto. Por ejemplo, en Madrid, más que el ayuntamiento de Madrid, la inversión publicitaria la gestiona Madrid Destino, que es una empresa pública como tal. En este caso hay que hacer una puntualización, los 113 concursos de la administración central con solo 20 millones de euros de presupuesto, esto se debe a lo que estamos hablando que hace el estudio, analiza las convocatorias. Entonces, en el año 2022 hubo pocas convocatorias, el número de convocatorias fue alto, pero en cambio no mucho presupuesto. ¿Por qué? Porque la mayor inversión publicitaria de la administración central se hace con un acuerdo marco que se convoca bianualmente. Entonces, este año 2023 sí que ya se ha convocado y tiene un presupuesto nada menos de 440 millones de euros. Y esto es, lógicamente, no solo para el 2023, sino para dos años y además puede prorrogarse. Con lo cual, ya digo, las características del estudio hacen que estos 20 millones de inversión no es inversión, es de presupuesto de ese año convocado, insisto. Luego vemos, pues bueno, el resto, que las comunidades autónomas tuvieron 230 concursos con 260 millones de euros de presupuesto, diputaciones, mancomunidades, 213 concursos con 68 millones de euros de presupuesto y la administración europea convocó 7 concursos con 3,8 millones de euros. ¿Qué posibilidades hay de que esto haga mejorar esa relación y la capacidad de que las contradicciones que tenéis en el estudio puedan subsanarse? Bueno, vamos a ver, esto, como todo en la vida, depende del entendimiento entre dos partes. Por eso yo creo que el hacer este tipo de estudios y presentarlos, invitar a la administración pública, que también esté presente, les habíamos invitado en la mesa, no ha sido posible en esta ocasión, pero seguramente que en la próxima estarán, han estado en el público. Yo creo que es muy importante crear estos espacios donde escuchen un poco nuestras propuestas y cómo, dentro de que les entendemos y las rigideces que tiene la contratación pública, que existen y que son lógicas, también se valore cómo modular y cómo mejorar, qué recorrido de mejora tiene esa elaboración de pliegos, esa convocatoria de concursos, para que el beneficio sea mutuo. ¿Qué ha variado desde Miguel Ángel Oliver, que salió hoy con Chagarte Escudero, a hoy? ¿Quiénes son los interlocutores al otro lado? Bueno, en nuestra opinión, creo que si existe un organismo que ahora mismo es independiente y que precisamente está para recoger todo este feedback del sector privado, es el organismo adecuado para canalizar todas nuestras reivindicaciones. Y este organismo es Oriscón. Efectivamente, bueno, estos datos, números, son abrumadores y, como comprenderéis, bueno, pues gestionar todo esto por parte de las agencias de medios, las creativas, las de comunicación, requiere mucho tiempo, mucho talento, mucho esfuerzo y a veces paciencia. ¿Por qué no? Bueno, desde luego, si solamente hablamos de dinero, pues esto no sería adecuado. Es importantísimo tener en cuenta que el volumen de dinero nos genera a los profesionales una responsabilidad añadida, pero a mí me gustaría decir que el anunciante público no es distinto al anunciante privado. O sea, nosotros intentamos siempre ver las campañas de publicidad de lo que se trata, cuál es el objetivo, llegar al mayor número de gente posible, de una manera óptima y con una consecución de objetivos en los que sea todo absolutamente transparente y perfecto. Nosotros queríamos, por un lado, tener un encuentro a través del estudio y ver si la administración, con todas las rigideces que tiene, que las entendemos, por todos estos objetivos que tiene, realmente estaba valorando y tenía conocimiento de lo que son los servicios de comunicación que está contratando. La administración pública nunca va a estar al nivel que estarían dos particulares entre sí cuando contratan por las condiciones que he dicho, estamos hablando de dinero público, tienen que haber unas garantías. Sin embargo, la ley sí que establece bastante margen de mejora, bastante margen de mejora y esto tiene que ver con conocer los servicios que se contrata y valorarlos adecuadamente, tiene que ver con que existan guías de presentación complementarias a la puramente electrónica si la electrónica no te da las garantías de que esas ofertas sean bien presentadas, que eso es lo que sucede muchas veces. Pensemos en el caso de muchos ayuntamientos que tienen las capacidades tecnológicas que tienen, están obligados y a veces solo utilizan la vía exclusiva de la tramitación electrónica y están contratando servicios que son pesados en cuanto a capacidad, en cuanto a velocidad de transmisión, etc. La contratación pública tiene que responder a unos principios, va de suyo y además es una ley que cambió recientemente, en el año 2017, precisamente por dos directivas europeas que lo que pedían era modernizar toda la legislación en torno a la contratación pública y acercarla a lo que debería de ser el papel clave transformador e integrador que tienen que tener las administraciones públicas utilizando la contratación. Y entonces aquí estamos hablando de garantizar la igualdad, de por supuesto garantizar la calidad de lo que se contrata, ese criterio de utilidad que comentaba, y para nosotros el tema de la oferta económica, es decir, que no sea el precio el único criterio para adjudicar, es fundamental. Y esto implica que los juicios de valor tienen su peso, porque estamos hablando de componente intelectual, de componente creativo y si la ley te da de margen a tener en cuenta estos juicios de valor, esta calidad, estos condicionantes técnicos, hasta en un 45%, que nos parece poco al sector, pero bueno, hasta en un 45%, ¿cómo es posible que nos estemos encontrando hasta un 10% de contratos donde prácticamente el precio es entre el 90 y el 100? Habéis tocado muchos temas, pero por ejemplo, el tema de procedimientos de urgencia, que es mi carresponso, por llamarlo de alguna manera, no sale. Y es un tema que seguramente esté debajo de todo lo que queráis deducir, pero no lo habéis citado. Eso como término. Y luego, ese procedimiento de urgencia, y luego para las agencias de medios, en las plataformas de la víspera de los concursos, ¿tenéis hecho un manual de suicidios o de cortarse las venas? Sí, sí. ¿No? Pues ahora lo hablamos y vamos a ver si Fernando nos puntualiza. Bueno, lo hemos comentado, los criterios o las pautas de valoración del observatorio, tanto el general como el que específicamente hemos empezado a hacer para las agencias de reacciones públicas con ADC, esos se establecieron, se negociaron entre, en su momento, la FEDE, la Asociación de Agencias de Criteridad Transformadoras, y luego se sumó el colegio. ¿Que se podían realizar los criterios de urgencia? Sí, son justificados, pero seguramente lo sé, muchas veces, es más mala pandemia. Que se podrían poner muchas más pautas y se puede profundizar mucho más, ¿no? Ya digo, esto es lo que se consensuó en su momento. Claro, no se pone como pauta, pero podría incluirse en el futuro si se hubiera un consenso, y decir, bueno, pues también se analiza esta parte, cuántos concursos están en este criterio urgente. Dolores, ¿qué salió al traco? Sí, el tema de los plazos nos parece fundamental porque, como os decía, el mínimo legal para los procedimientos abiertos simplificados en contratos de servicio que tienen juicios de valor es de 15 días, pero es el plazo mínimo. Lo que estamos pidiendo es que sea la misma práctica del sector privado, cuando contratan servicios de comunicación, que está entre 3-4 semanas. ¿Por qué? Porque 3-4 semanas mínimo es lo que se necesita para hacer una oferta de calidad bien armada. Cuando la administración se va al mínimo, pues tenemos un problema de plazos y de calidad de lo presentado. En el estudio se ve que hay hasta un 7% de los concursos analizados donde ese plazo es incluso inferior. Y aquí estarían implícitos... Hasta un día, por supuesto. Sí, pero eso puede ser un error, pero hay un 6%... No es un error que se está por aquí. Bueno... Pero sí que hay por lo menos un 6% que se mueven entre los 11-14 días. Eso ya estaría por debajo. Eso quiere decir que bien no están teniendo en absoluto en cuenta el componente intelectual o están yendo a contratos de urgencia que habría que justificar. Dicho esto, es cierto que este mes de julio ha sido tremenda el número de concursos a los que hemos acudido gracias a la FEDE que nos informa puntualmente de todos los que surgen. Pero el problema que hemos tenido este mes de agosto... Bueno, algunos hemos descansado, pero no hemos desconectado. Porque hemos tenido que estar pendientes de las resoluciones. Entonces, esas resoluciones, además, normalmente no es una comunicación de ser adjudicado a A, B o a C. Tienes que resolver algún tipo, subsanar algún tipo de lo que sea, o inscritos o, por supuesto, impugnaciones que también surgen porque no se está de acuerdo con los resultados. Entonces, es cierto que a veces que esa parte deberían de tenerla un poquito más contemplada. Hay una cosa que se ha comentado aquí que es real. La falta de capacidad técnica que tienen para evaluar la gente de la administración es tremenda. En el caso de los medios, vamos, es impresionante. Y ahora, en la parte digital, eso es un coladero impresionante. Porque ahí saben aún menos. Entonces, esto es un problema que tenemos, tenemos algunos concursos y tal. Tú haces una estrategia de medios. Yo no compro de medios, pero yo no te quiero ni contar lo que tendrán. Pero en la estrategia de medios te ponen una valoración dependiendo lo que hayas sacado en la otra porque no entienden lo que tú has puesto. El problema es que hay cosas, como en el caso de nuestra profesión, que son muy técnicas. Hay otras cosas que tienen que saber de ellos y de su producto y lo que quieran. Pero en la parte de eso habría que intentar que hubiera algún especialista o algo en los comités. ¿Puedes? Gracias. Bueno, pues... Yo creo que en eso que decidimos todo, que hay un amplio margen de mejora y con todo esto se trabaja. Eso está claro, ¿no? Y claro, lo que tú planteas es que el tema digital, lo que hablamos, el cambio es tan inmediato y tan rápido, a lo largo del principio de todo, que es muy difícil, pero sí que, desde luego, es exigible a la administración que al menos intente ir por ese camino.